Buenas tardes, buenas tardes tengan todos, gracias por venir a este primer día ya en el inicio de este nuevo curso pastoral de la pastoral de la salud con esta jornada y cesana sobre salud y con un tema un poco particular, cuidar cuidadosamente. Gracias. Iniciamos hoy, 7 de octubre, Día de la Virgen, moviéndole a la intercesión de María Santísima que nos acompaña en esas jornadas con la presencia de Sebastián Mora. Primeramente tendremos las palabras de Monseñor para iniciar estas jornadas. Muchas gracias, Ordañuska, tan sintética como siempre en la presentación. Yo os felicito por toda la labor que en la diócesis estáis prolongando el cuidado del Señor a través de pastoral de la salud. Cuidar cuidadosamente una concepción integral de la salud. Y en mis palabras quiero referirme al Papa Francisco en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, número 54, la del 2021, la cultura del cuidado como camino de paz. Y ahí justamente el Papa traza el marco global de la cultura del cuidado. En este marco se inserta cuidar cuidadosamente. Dios, creador, origen de la vocación humana al cuidado. El primero que nos cuida es Él, la creación es el primer cuidado y al hombre le confía el jardín plantado en el Edén. A las manos de Adán la tarea de cultivarlo y cuidarlo. Los verbos cultivar y cuidar, dice, describen la relación de Adán con su casa jardín e indican también la confianza que Dios deposita en él al constituirlo Señor y guardián de toda la creación. Somos cuidadores. Por eso cuando arremete contra su hermano, Caín dirá, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? El cuidador. El cuidado de la creación, dice el Papa, está en la base de la institución del Shabbat, que además de regular el culto divino, tenía como objetivo restablecer el orden social y el cuidado de los pobres. En este año de gracia se protegía a los más débiles, ofreciéndoles una nueva perspectiva de vida, para que no hubiera personas necesitadas en la comunidad. ¿Dónde llega a plenitud el cuidado de Dios? En el ministerio de Jesús. Jesús es sacramento del Padre. Podemos entender cómo cuida el Padre por la vida de Jesús. En la sinagoga de Nazaret, Jesús se manifestó como aquel a quien el Señor ungió para anunciar la buena noticia a los pobres. Ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos y a dejar en libertad a los oprimidos. En su compasión, Cristo se acercaba a los enfermos del cuerpo y del espíritu y los curaba. Era el buen samaritano que se inclinaba sobre el hombre herido, vendaba sus heridas y se ocupaba de él. Cristo, sacramento del Padre, y la Iglesia, sacramento de Jesús. Los sacramentos de la Iglesia visibilizan a Jesús y, por tanto, su cuidado. Las obras de misericordia espirituales y corporales constituyen el núcleo del servicio de caridad en la Iglesia primitiva. Los cristianos de la primera generación se esforzaban por hacer de la comunidad un hogar acogedor, abierto a todas las situaciones humanas, listo para hacerse cargo de los más frágiles, para que nadie pasara necesidad. Y este espíritu de la Iglesia de los primeros momentos ha sido el que ha alumbrado numerosas instituciones para el alivio de todas las necesidades humanas. Hospitales, hospicios para los pobres, orfanatos, hogares para niños, refugios para peregrinos, etc. ¿Cuáles son los principios de la doctrina social, los criterios, indicaciones, la gramática del cuidado? Es una expresión del Papa Francisco. La gramática del cuidado. Cuatro. Primero, el cuidado como promoción de la dignidad y de los derechos de la persona. Cada persona humana es un fin en sí misma, nunca un simple instrumento que se aprecia por su utilidad. Y de esta dignidad derivan sus derechos y sus deberes. Segundo criterio de la gramática, el cuidado del bien común. Todos estamos llamados a remar juntos. ¿Os acordáis? Primer confinamiento. Porque nadie se salva solo. Ningún Estado nacional aislado puede asegurar el bien común de la propia población. Tercer criterio de la gramática del cuidado, el cuidado mediante la solidaridad. La solidaridad nos ayuda a ver al otro entendido como persona, no como una estadística o un medio para ser explotado, sino como nuestro prójimo, compañero de camino. Y cuarto criterio de la gramática, el cuidado y la protección de la creación. La dato sí. Un cuidado eficaz de la tierra, nuestra casa común y de los pobres. Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, dice el Papa. Todo esto constituye una brújula, dice él, para un rumbo común. Un rumbo común en la globalización, un rumbo realmente humano. Es la brújula de los principios sociales. Y para educar, según esta brújula, en la cultura del cuidado, cuatro vertientes. La educación para el cuidado nace en la familia. Segundo, se prolonga en la escuela, en la universidad y en parte a través de los agentes de la comunicación social. En tercer lugar, las religiones y los líderes religiosos desempeñan un papel insustituible en el cuidado, en la sensibilidad sobre el cuidado, y cuarto y último lugar, las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, también desempeñan una gran misión educativa, una educación más abierta e incluyente. Concluye el Papa, no hay paz sin la cultura del cuidado. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. En este contexto de la cultura del cuidado, se enmarca el ciclo de conferencias de Pastoral de la Salud. Cuidar cuidadosamente. Que lo disfrutemos todos. Gracias. Aplausos Que nunca, incluso antes de la pandemia, la soledad, la pérdida de vínculos en nuestras relaciones, la hiperconectividad en la que vivimos, la interculturalidad pseudo-aceptada, el acompañamiento deshumanizado, presentan claras muestras acerca del cuidado como clave y reto hoy. Cuidar viene del latín cogitare, igual a pensar. Es implicarse en el sufrimiento de los demás de manera que no ignoremos lo que les derrumba a pesar de lo cultural. Sin duda, es ir más allá de acciones inclinadas a la asistencia. Cuidar lleva a la humanización de nuestra acción pastoral. En ello nos va la vida. El cuidado nos pone en sintonía con el Evangelio de Mateo 25. A mí me lo hicisteis. Cuidarnos acerca a la escucha y el acompañamiento como herramientas fundamentales en la empatía del arte de saber curar, teniendo en cuenta de que curar es solo una forma de cuidar. A María Santísima que nos acompaña. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ahora sí, le damos la bienvenida a Sebastián Mora Rosado, profesor de la Universidad de Comillas de Madrid. Licenciado en Filosofía y doctorado en Sociología. ¿Lo dije bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Si en algún momento tenéis necesidad de bailar por la música que escucháis, adelante, ¿eh? No ser tímidos y tímidas, que podéis bailar, que la música llama a ello. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir este rato de reflexión aquí en la diócesis de Vitoria a las personas que os dedicáis a cuidar cuidadosamente a los enfermos, a las personas que están en soledad, a los mayores. Me gustaría hacer tres previos antes de empezar un poco más en materia. El primero es que nos demos cuenta que es verdad que para vosotros y vosotras que estáis en el ámbito de la salud, el tema del cuidado no es un tema novedoso. Os habéis dedicado siempre al cuidado. Las profesiones sanitarias, las profesiones del cuidado, especialmente el ámbito de la enfermería, era el cuidar a las personas en esa dinámica, incluso aquellos, se decía hace muchos años, que no tienen curación, eso que hoy llamamos cuidados paliativos, era, bueno, pues cuidar incluso cuando no se puede curar. Pero el ámbito del cuidado, la gran novedad de los últimos años del ámbito del cuidado es que si estuviera dando una charla a los de Cáritas hablaríamos del cuidado, si estuviera dando una charla a los de Catequesis hablaríamos del cuidado, si estuviéramos hablando con ingenieros de una multinacional hablaríamos del cuidado, porque se ha convertido en una categoría central en la sociedad y en el mundo que vivimos. Y se ha convertido en una categoría central no porque su desarrollo sea muy amplio, sino porque su falta se hace notar mucho. Vivimos una sociedad donde la falta de cuidado, donde el dinamismo que lleva lo social, nos muestra que la falta de cuidado, la falta de acompañamiento a las personas, la soledad y falta de sentido y esperanza de las personas, hacen más necesarios que nunca el cuidado en el sentido integral que decía el señor obispo. Y esto, que nos puede parecer evidente, es de las cosas más profundas que voy a decir hoy. ¿Por qué hablamos del cuidado en cualquier ámbito que nos encontremos, de la Iglesia y de fuera de la Iglesia? De hecho, ahora hay muchísimo escrito sobre la sociedad del cuidado, sobre la democracia del cuidado, sobre la ciudad de los cuidados, porque necesitamos como personas, necesitamos como sociedad del cuidado y necesitamos del cuidado porque nos sentimos más vulnerables que nunca de forma personal y de forma colectiva. Y yo creo que eso es una primera reflexión que tenemos que poner encima de la mesa. La segunda, vale, si tenemos ese ámbito de incertidumbre, de vulnerabilidad compartida, tendremos que ver, y el primer elemento para poder cuidar cuidadosamente es, y muy propio de la tradición de la Iglesia, de la doctrina social, es analizar el mundo en el cual vivimos. No simplemente atender al mundo o acompañar al mundo en el cual vivimos, sino analizar el mundo en el cual vivimos. ¿Para qué? Para que podamos cuidar de una manera cuidadosa. Lo peor que nos puede pasar, y nos ha pasado muchas veces, y estoy convencido que en vuestra experiencia también, es que queriendo hacer el bien, metamos la pata. Porque queriendo hacer el mal, hacer el mal, pues que somos malignos. Que queriendo hacer el bien, hagamos el bien, es como lo habitual de nuestra acción. Pero todos y todas tenéis experiencia, guardada en vuestra memoria, en vuestro corazón, de que queriendo hacer el bien, hemos metido la pata hasta el final. Por eso es clave analizar en profundidad el mundo que vivimos para poder atenderlo cuidadosamente y de forma proactiva y de forma positiva. Entre caridad y calidad solo hay una palabra, una letra de diferencia. La caridad nos tiene que llevar a la calidad. Porque si bien una calidad sin caridad es fría, una caridad sin calidad es ciega. Por eso nos decía Benedicto XVI, caritas in veritate, caritas en la verdad, la carita iluminada por la verdad. Y eso va a ser el segundo elemento que vamos a tratar. ¿En qué sociedad vivimos? No voy a hacer un análisis muy profundo, pero sí algunas claves para verlo. Y en tercer lugar, daba el señor obispo las claves del cuidado en el magisterio de Francisco. Yo la resumiría en tres y desde ahí lo voy a abordar, que es el cuidado del cristiano tiene como tres ámbitos fundamentales. El cuidado de la creación, la madre tierra, el cuidado de los otros, de los demás, y el cuidado de uno mismo. Porque si uno no se cuida, no se cuida, si el cuidador no se cuida, el cuidador se rompe o pierde el sentido. Por eso una clave fundamental a mi entender del cuidado en la actualidad es cuidarnos y cultivar esa espiritualidad del cuidado. O dicho de otra manera, podemos ser unos grandes ecologistas, y está muy bien. Podemos ser unos grandes agentes sociales, porque atendemos a los otros, y está muy bien. Pero es que también somos gente que cultivamos el espíritu para poder dar testimonio en ese trabajo con los otros y en ese cuidado de la creación. El cuidado lo tenemos encima de la mesa como necesidad, tenemos que analizar la realidad, y en esa clave de cuidado, en esa triple dimensión, tendremos que ver lo que yo luego llamaré la constelación del cuidado. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? Bueno, pues, ¿en qué mundo vivimos? Pues, mirad, para poder analizar el mundo, lo que yo llamo la gran desvinculación, de alguna manera lo que planteo, en continuidad con lo que planteaba Benedicto XVI en Carita in Veritate, él planteó una frase de una densidad intelectual y teologal clave, él decía, la cuestión social hoy es la cuestión antropológica. Es decir, ¿qué es ser persona en la actualidad? Porque no está tan claro para la sociedad lo que es ser persona. Y nos desvinculamos de ese arraigo de la dignidad de la persona, estamos en un momento de aprobaciones de leyes que igual se han olvidado de lo que es la persona, pero también vivimos en un mundo donde hay un horizonte moral que es el individualismo extremo, dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, el virus, el virus más difícil de atajar es el virus del individualismo. Y el Papa Francisco lo tiene muy claro, tanto en Evangelii Gaudium como en Fratelli Tutti especialmente, la clave de su análisis social está en el individualismo, en una sociedad que genera individualismo y en una sociedad que enaltece el individualismo como el horizonte moral en el cual estamos. Decía el señor obispo, no nos salvamos solos, bueno, pues el mensaje de la sociedad sigue siendo, sálvate tú mismo porque nadie te va a salvar. Cualquier libro de autoayuda que cojáis, ahora salís y os vais a una biblioteca y compréis un libro de autoayuda y básicamente el mensaje es, sálvate tú mismo porque nadie te va a salvar. Y sin embargo el mensaje cristiano es, nadie se salva solo. Y en último lugar, en esa tercera dimensión, tiene que ver con las condiciones estructurales. Es decir, esto que nos pasa, nos pasa en unas condiciones económicas, en unas condiciones políticas, en unas condiciones culturales que de alguna manera coartan, determinan y condicionan nuestra vida. Si hablamos de un problema ecológico, hablamos porque hay un sistema que explota a la madre tierra hasta el extremo. Si hablamos de un universo violento como el que estamos viviendo en nuestros días, hablamos de cómo lo político, cómo la emotividad, cómo la irracionalidad, cómo los nacionalismos llegan a un extremo de sumirnos estructuralmente en un mundo sin sentido. Bueno, pues desde esas tres claves que tienen que ver con la persona desarraigada, con el individualismo y con las condiciones estructurales, va a ser el análisis que vamos a hacer para que nos permitan, de alguna manera, ver cómo cuidar cuidadosamente, con sentido y a la luz de la verdad. Mirar, ¿qué tres características, cualquier análisis un poco sociológico, filosófico, del discurso cultural de nuestra época, tiene que ver con la autonomía, con la autosuficiencia y con la independencia? ¿Cuál es el ideal de la persona en este siglo XXI, especialmente en el mundo occidental? Ser autónomo, autosuficiente e independiente. Autónomo en el sentido de no me digan lo que tengo que hacer que yo ya lo sé. Autosuficiente en el sentido de no necesito a nadie para nada. E independiente en el sentido de déjame en paz que yo hago mi camino. Y esas tres claves son fundamentales para entendernos como personas. Porque, ¿quién me va a decir a mí qué es comportarse éticamente? Confundimos autonomía con libertad de mi conciencia en elegir cualquier cosa. Esta mañana, dando clase, a los que empiezan la universidad, el curso de primero, estábamos con el tema de la persona como ser moral, y básicamente el 90% de la clase, menos dos personas, cuando le he preguntado que definan cuál es el criterio de actuar moralmente, definen que el criterio de actuar moralmente es lo que yo pienso que es moral. Entonces digo, bueno, ¿y lo que piensa otro no es importante? ¿Y lo que piensa la iglesia no es importante? ¿Lo que piensan los filósofos no es importante? ¿Lo que piensan determinados movimientos sociales no es importante? No, es lo que yo pienso. De manera que, fijaros, hemos confundido la elección ética, es decir, la elección de lo bueno, con el simple hecho de elegir. ¿Qué es lo ético? Elegir. Pero si eliges algo malo, da igual. Si has elegido, es ético. Puedes elegir hacer una cosa u otra, puedes elegir ser hombre o mujer, puedes elegir ser de un lado o de otro, puedes elegir... La cuestión clave es elige, no elige el bien. Y esto tiene connotaciones muy relevantes, porque si cada uno y cada una se centra en su vida simplemente en el elegir, pues es muy difícil tener una vida ética en común. La independencia. El COVID ha sido un auténtico puñetazo, lo digo así, un auténtico puñetazo, a la cultura epocal que vivíamos de la independencia. Porque nos ha puesto encima de la mesa, y con mucho dolor y con mucho sufrimiento, que no somos independientes, que somos interdependientes. Desde que nacemos hasta que morimos. Incluso en las fases de la vida que tenemos una mera ilusión de ser independientes, en el fondo somos absolutamente interdependientes. Pero el ideal sigue siendo la independencia. Solo aceptamos la interdependencia, la vulnerabilidad, entre comillas, por obligación. Claro, es que me he torcido el pie y me tienen que ayudar, pero pasará, porque mi objetivo es ser independiente. Y como yo lucho por ser independiente, cuando el otro necesita de mi ayuda, no se lo voy a dar porque el ideal es que seamos independientes. Esto se está manifestando de una forma sociológicamente muy relevante en la cantidad de personas que viven solas, ya no porque le haya sobrevenido la soledad, sino personas que eligen vivir solas. Y personas que eligen no tener ningún tipo de compromiso más allá de algo muy temporal y muy frugaz. Claro, ¿cómo me voy a casar para toda la vida? Eso, mi independencia es donde queda. ¿Cómo me voy a comprometer con una institución para toda la vida? Mi independencia es donde queda. Y eso va parejo con esa autosuficiencia. No nos necesitamos. Por eso, fijaros, estamos en una época, y yo creo que esa experiencia la tenéis vosotros y vosotras incluso más que yo, donde muchas veces es muy difícil cuidar a las personas. Porque cuando el ideal ha sido el de la autosuficiencia, verse cuidado rompe mucho a la persona. Porque la cultura que hemos creado cuesta más ser abrazado que abrazar. Muchos de vosotros y de vosotras, y no os conozco de nada, seguro que habéis pasado por algún momento de enfermedad y todo lo que habéis aprendido como ayudadores la habéis tirado a la basura cuando os ha tocado ser ayudado. Y tenéis el mismo mal carácter que echáis las mismas pocas de gratitud, el poco es fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es de autosuficiencia. Y muchas veces el mismo voluntariado en el ámbito de la salud o de lo social fomenta esta autosuficiencia. Fijaros que una clave fundamental en el ámbito del cuidado es sentirse necesitado de cuidado, aunque hoy a mí me toque ser cuidador. Todos somos sanadores heridos, porque todos tenemos nuestras heridas también. Y eso no nos quita potencia de sanación, sino que nos coloca en nuestro lugar. La omnipotencia divina, de la cual participamos, no nos hace incólume al dolor, a la fragilidad y a la debilidad. La omnipotencia divina se manifiesta en la impotencia divina y por eso la cruz es manifestación divina. Pero ¿cuánto nos cuesta? En la crisis del 2010, que estaba yo más metido en las cosas de Cáritas, tuve que ver, sufrir y hablar con muchos voluntarios y voluntarias que pasaron de voluntarios a ser beneficiarios de alguna manera, el trabajo que les costó sentirse ayudado. Recuerdo una pareja que me decía, Seba, nunca pensé que iba a tener que pedir ayuda. Ni sé ni quiero pedir ayuda, pero la necesito. Claro, desde el ideal de autosuficiencia, no ser autosuficiente, es ser un fracasado. Cuando en realidad, cuando uno necesita ser cuidado, está manifestando la plena humanidad de lo que somos, de lo que tenemos y de cómo nos desarrollamos. Bueno, pues primer elemento que tenemos que tener en cuenta, cuidar cuidadosamente, significa entender que en este contexto la persona aparece con un énfasis de autonomía, de independencia y de autosuficiencia. Y por eso cuando nos encontramos con la persona caída, muchas veces una persona rota, no sólo por el sufrimiento de la enfermedad o de la pobreza o de la soledad, sino por el sufrimiento de no cumplir lo que la sociedad nos está exigiendo. En segundo lugar, el horizonte moral del individualismo. No me voy a detener mucho, pero fijaros que a lo que nos lleva es a un horizonte moral donde sólo la razón instrumental, es decir, aquello que produce efectos, es lo importante. ¿Cuántas veces os han dicho algunos amigos, hijos, compañeros y para qué sirve lo que haces? ¿Para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve ir y cogerle la mano a un enfermo terminal? Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque eso no cabe en una calculadora. Eso pertenece a la calculadora del corazón y esa no es válida. Por eso, muchas veces, con el sufrimiento ajeno pasamos por encima. Os cuento una anécdota, bueno, una anécdota no, un hecho que a mí me dolió mucho y me hizo pensar mucho. En una reunión en el Ministerio de Sanidad, cuando hubo el cambio en el 2010-11 de la Ley General de Sanidad donde había unos supuestos donde quedaban algunas personas fuera como inmigrantes indocumentados, misioneros y misioneras que volvían, por ejemplo, también. Es decir, había unos supuestos que quedaban personas sin atender fuera. Y fuimos a hablar con la directora general de Sanidad y le llevamos distintas historias de vida de personas que habían quedado fuera de la atención sanitaria por el cambio legislativo. Y lo que tratábamos de hacer es mostrarles cómo eso generaba injusticias y sufrimiento. Uno de los casos era de una misionera que volvía de África y que no tenía derecho a la asistencia sanitaria. Bien, es verdad que la congregación después lo arregló por otro lado, pero de por sí no lo tenía. Y recuerdo una fase que dijo, mirad, no me traigáis vidas de personas, traerme estadísticas, porque la política se hace con estadísticas. ¿Cómo meter el sufrimiento en una estadística? No cabe. Claro, pero el horizonte moral este, no me cuentes cuentos, traeme cuentas. Y es un modo que incluso en sanidad se nos mete. ¿Qué ocurrió con los mayores durante la época del COVID? ¿Por qué fue tan alta la mortalidad aparte de su vulnerabilidad física? Porque, oye, si ponemos en un cálculo, una persona mayor nos cuesta dinero y no produce nada. Una persona joven nos cuesta menos dinero y tiene un ámbito de producir, este. La dignidad en que se mide, en producto. Pero además, de alguna forma, lo que nos encontramos en ese horizonte individualista es que la competitividad es como el marchamo de lo que existe. ¿Quién es el bueno el que mejor compite? En lo económico, en lo cultural, en lo personal, de alguna forma generamos una sociedad de los ganadores. Y los perdedores no tienen sitio. Eso, en definitiva, es lo que el Papa llama la cultura del descarte. O sea, ya no es que estén abajo, no es que tengan medalla de bronce, es que como ni siquiera llegan a las medallas, quedan absolutamente fuera. Y nos produce un mundo donde lo atomístico, es decir, lo de cada uno es una isla, cada uno es una isla y se la apaña con ella, es un poco el horizonte. Y esto a la hora de cuidar cuidadosamente es básico, porque, lo diré después, pero lo adelanto ahora, es imposible cuidar cuidadosamente si no se cuida en comunidad. Y el individualismo no genera comunidad. Hombre, Sebas, pero es que yo lo hago muy bien. Yo soy un experto en acompañar enfermos y tengo unas técnicas magníficas. Pues yo diría, desde la pastoral de la salud de Vitoria, o cuidáis en comunidad, y eso significa cuidar para cuidaros, cuidaros unos a otros, cuidar hacia afuera, cuidar al enemigo, cuidar al que nos insulta, y eso solo lo podemos hacer en comunidad. Y en un horizonte individualista es muy difícil poder cuidar en comunidad. Y por último, pues cuatro apuntes sobre las condiciones estructurales, de forma muy telegrámica. Como diría el Papa Francisco, tenemos un modelo económico que mata, dicen Evageli, Gaudio, número 53, la economía de la exclusión es una economía que mata. que mata a las personas, que mata a la naturaleza y que mata a la esperanza. Claro, esto es muy gordo, dicho así. Pero tenemos un sistema económico que tiene un tercio de la humanidad pasando hambre, que ha explotado los recursos naturales hasta ahora que nos damos cuenta que ya están balbuceando y ponemos el sentido de alarma que genera desigualdad social, que genera desigualdad cultural y ese es el sistema en el cual vivimos. Incluso sin tener otro sistema alternativo es bueno tener conciencia del sistema en el cual vivimos. Que claro que también tiene luces, pero las sombras del mundo en el cual vivimos, como diría el Papa Francisco, son grandes y son alargadas. En segundo lugar, la fragilidad de las políticas sociales. Vemos como cada día la vulnerabilidad aumenta y el ámbito de lo político, con buena o con mala intención, ahora no lo juzgo, no tiene capacidad de llegar a lo último y recóndito del ser humano. ¿Cómo va a llegar a la persona sola que vive en el cuarto de un piso y que son millones en España? Es materialmente imposible. Las políticas sociales son absolutamente necesarias, pero no van a cubrir todo el andamiaje de lo humano. En tercer lugar, y esto es muy importante, muy importante para el cuidado, lo que ahí llamo el enjambre digital. Vivimos en un mundo cada vez más digitalizado y eso tiene consecuencias positivas y consecuencias muy negativas. si pensamos durante el COVID, esto, que es una tabla, fue una tabla de salvación para muchas personas enfermas, de poder hablar con su hijo, con su hija, con su marido, con su mujer, con sus vecinos, ver al nieto que acababa de nacer. Es más, para muchos de los que estamos aquí, esta tabla, además esta, mira que está rota, nos sirvió para poder seguir celebrando la Eucaristía que es el centro de nuestra vida cristiana. Ahora bien, esta tabla que tanto no sirvió durante la pandemia y después de la pandemia y ya no sirvía antes de la pandemia, tiene también elementos que deshumanizan. porque por esta misma tabla mi hijo o cualquiera de vuestros hijos tiene acceso a pornografía ilimitada y de forma automática. Desde esta tabla que tiene capacidad de romper el espacio y el tiempo nos podemos ahorrar las relaciones rostro a rostro para tenerlas por internet. Y eso está ocurriendo hoy en día. Si veis muchas veces grupos de jóvenes en los parques, veis que están sentados todos en grupo, no hablan entre ellos, y se mandan mensajes por el WhatsApp. Veros en casa. Veros en casa. Cada uno con su móvil. Puede estar la televisión puesta o podemos estar allí sentados. Pero la atención está en el móvil y de vez en cuando se levanta. Incluso el otro día hablando con una superior religiosa, en las comunidades religiosas la vida comunitaria es tremendamente compleja. Porque si antes había un momento de quiete, por ejemplo, después de cenar, ahora se acaba de cenar y todo el mundo va a correr a su cuarto a ver internet. No digo que hacer cosas malas por internet, a ver internet. Alguno y alguna hará cosas malas, pero a ver internet. Sea lo que sea, incluso a leer o a ver mi ponencia mañana por internet. pero estoy yo solo viendo a Seba. Y es más, ha llegado incluso a sustituir la presencia parroquial. Hace un tiempo me decía una señora de mi parroquia, la señora María, dice, yo ya no voy a ir nunca a misa. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque me he acostumbrado a verla en la tele pequeñita, en la tele pequeñita en la table. Y después me preguntaba, oye, Seba, si yo acerco mucho el pan y el vino así a la table, ¿algo le llega? Fijaros que eso es una herejía gnóstica en definitiva. ¿Le llega la magia de la consagración? Eso es lo que hay detrás de la pregunta. Con lo cual, de celebrar la Eucaristía en comunidad, he pasado a celebrar un rito mágico en mi salón. Y las parroquias han perdido el 30% de personas que se acercaban a las parroquias, en términos generales en España. Pero es más, es que ahora mismo, fijaros, en algunas encuestas empieza a aparecer que la curva de precocidad sexual y de relaciones sexuales entre los jóvenes empieza a caer. Empiezan más tarde y tienen menos relaciones sexuales fuera del matrimonio que estoy hablando. Qué buena noticia, ¿verdad? Pero el problema es que no necesitan ya las personas para tener relaciones sexuales porque las tienen por internet. Lo que han bajado son las relaciones cara a cara, pero se han incrementado las relaciones no cara a cara. Ese es el mundo que vivimos. Un mundo que se está desecor... Estamos quitando cuerpo al mundo. Y lo que antes era una llamada por teléfono de feliz cumpleaños que ya eso era lejano. Ya es en el WhatsApp feliz cumpleaños que suena más falso que Judas. Bueno, como no cuesta dinero poner feliz cumpleaños, llamarte no te voy a llamar e ir a verte ni se te ocurra. Si a partir de mañana ya sabéis, el 18 de mayo es mi cumpleaños, o sea, para que me mandéis un WhatsApp que es gratis. Pero eso no significa que me queráis ni que me conozcáis ni que me cuidéis. Significa que ponéis feliz cumpleaños porque además ahora el móvil te avisa. O sea, ningún mérito. Feliz cumpleaños, ¿cómo te has acordado? Si querés te lo digo. Bueno, pues en eso estamos abocados. Y de hecho, fijaros, que estamos empeñados en la iglesia, en el mundo educativo, en el mundo empresarial, en la transformación digital. Pero la transformación digital no es neutral para lo humano. De alguna forma sustituye relaciones humanas que son básicas. Claro que ayuda pero siempre que sea un medio y no un sustitutivo de lo humano. Si refuerza la relación, bienvenido sea. Si sustituye la relación, algo estamos haciendo mal. Verdad fundamental que rezamos en el credo y está en el centro de nuestra fe. Nuestro Dios se hizo carne. se encarnó, tocó y se dejó tocar. Y celebramos como acto central de nuestra fe la Eucaristía en la cual comemos su cuerpo y bebemos su sangre. No algo digital, su cuerpo y su sangre. Y si sustituimos esa encarnación histórica, esa encarnación sacramental, nos estamos quedando sin verdad cristiana. Cuando habéis vuelto al hospital después del COVID o a la residencia donde cada uno habla, ¿a qué es totalmente distinto abrazar que ver por la table? Este año hemos empezado la universidad por primera vez en varios años hemos empezado a dar las clases ya sin mascarilla y sin distancia de seguridad, es decir, una clase entre comillas normal. La diferencia es abismal. O sea, incluso los chistes hacen sonreír porque llega un momento con la mascarilla y la distancia de seguridad que da igual que haga un chiste que regañe, da igual. Entonces decía, ¡fea! ¡Ja, ja! Contaba un chiste, no se reía, dijo, a ver, algo estamos haciendo mal, claro, porque era todo artificioso. Todo artificioso. Bueno, pues esa es parte del mundo en el cual vivimos. Desde ahí, ¿cuál es la clave fundamental para poder cuidar cuidadosamente? Pues yo pondría tres escenarios, tres ámbitos fundamentales. Volver a rescatar la autonomía relacional, solo somos nosotros mismos cuando estamos en relación con otros. Sin los otros yo no soy nada. Segundo, la energía moral de la solidaridad, cuidado de la solidaridad que decía el obispo, es decir, ante el horizonte social del individualismo, pues el horizonte, la energía moral de la solidaridad. Y frente a un hecho estructural que descarta a personas, que hace competir a las personas y que desprecia a las personas, una sociedad de los cuidados. Elemento estructural, elemento antropológico y elemento ético. Social, político, ético y antropológico. El tema de la autonomía relacional o de la interconexión e interdependencia es un asunto clave en el Papa Francisco. Él tiene varias afirmaciones, una muy contundente, laudato si, que es todo está conectado. Todo está conectado. Y todo está conectado en lo profundo y en lo superficial. No somos islas. Yo esto siempre lo refiero mucho a la Iglesia también. ¿Qué ocurriría si un voluntario o una voluntaria de la diócesis de Vitoria roba en un hospital? No ha robado la diócesis de Vitoria, ha robado la Iglesia. Porque todo está conectado. ¿Qué ocurre si en Vitoria tenéis unas condiciones sociales y económicas y el pueblo de Arlao no tiene las mismas? Bueno, pues que hay una relación de asimetría porque todo está conectado. ¿Qué pasa si yo estoy enfermo de COVID y tú no? Pues que tú tienes riesgo de que yo te contagie el COVID porque todo está conectado. ¿Qué pasa si yo hago una mala práctica o un mal testimonio o un antitestimonio pues que tú también te ves afectado? Porque te dirán ¿y tú eres cristiano como aquel que hizo lo que hizo? ¿Qué está ocurriendo con la pedofilia en la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? No es el cura tal o el laico cual. Es la Iglesia porque todo está conectado. porque somos absolutamente interdependientes. Los humanos cuando nacemos necesitamos el abrazo humano porque si no morimos. Desde el momento que nacemos al momento que morimos necesitamos siempre cuidado. Somos incapaces de vivir sin los otros. No somos nadie sin los otros. Fijaros que Sartre decía el infierno son los otros y nosotros decimos el paraíso está en el nosotros. Y mientras esto no lo tengamos muy introyectado porque eso significa que vosotros y vosotras y vuelvo a reiterarlo que sois los agentes de pastoral de la salud sois también débiles porque Dios elige a lo sencillo del mundo. No hay más que veros y eso que los tengo lejos. A lo sencillo del mundo a lo descartado del mundo y eso somos sus seguidores. Yo siempre pongo un ejemplo de cómo hemos desvirtuado la verdad cristiana sobre la vulnerabilidad una experiencia que tuve hace mucho año en Cartuja en la Cartuja de Granada ya no vivían allí los cartujos pero la verdad es que es un monasterio que es precioso y tiene muchas pinturas y en el refectorium había muchas pinturas de santos cartujos martirizados y un crucifijo al fondo. Y me llamó mucho la atención era yo todavía muy joven porque todos los cartujos martirizados uno con un hacha aquí a otro con la cabeza cortada o sea todos tenían una sonrisa angelical no sufrían y cuando mirabas a Jesús en la cruz era un rostro sufriente desencajado y yo que curioso que hemos hecho una verdad cristiana de la entrega de la vida como una alegría ñoña sonriendo a la muerte mientras que el maestro está desencajado en la cruz y no gritando gracias Dios mío porque me están martirizando sino diciendo Eloi Eloi sabachtaní Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? y sin embargo nosotros somos tan invulnerables como creemos en Dios somos invulnerables que nos matan sonreímos que nos escupen sonreímos que tenemos problemas sonreímos nuestro Dios murió con el rostro desencajado y diciéndole a su padre ¿por qué me has abandonado? y nosotros pretendemos ser más que nuestro maestro y hasta que no seamos conscientes de nuestra profunda vulnerabilidad no seremos capaces de acompañar la vulnerabilidad y muchos de vosotros y de vosotras y el primero yo cuando acompañamos al frágil estamos acompañándonos a nosotros mismos yo muchas veces no digo que no esté bien decir esto que voy a decir pero a mí muchas veces me da mucha sospecha cuando me dicen Sebas que contento estoy en el voluntariado recibo más que doy yo siempre digo revísalo porque es verdad que recibimos más que damos pero en lo profundo en la superficie es duro y si no es que voy muy superficialmente eso también nos pasa a los padres cuando yo tengo tres hijos y cuando coinciden pequeñitos que hay diez años de tu vida que no duermes ni una noche del tirón pues en esos diez años dice que feliz me levanto a las cuatro de la mañana porque el niño llora al niño no lo tiro por la ventana porque es mío es decir ¿por qué? porque somos tremendamente vulnerables y acompañamos desde nuestra vulnerabilidad no acompañamos desde nuestra prepotencia y si acompañamos desde nuestra prepotencia nos estamos acompañando nosotros mismos el ámbito del cuidado es el ámbito de lo sagrado y muchas veces de lo diabólico en el sentido de que nos buscamos más nosotros mismos que cuidar al otro y por eso tenemos que discernir muy bien cuáles son nuestras prácticas porque como diría San Ignacio de Loyola el maligno entra bajo capa de bien sub ángelo lucis bajo capa de bien y por eso tenemos que cuidar en comunidad para que también la comunidad cuide nuestro yo nuestro narciso que surge muy fácilmente la energía moral de la fraternidad bueno yo creo que que poco más voy a decir de esto si no hay pueblo de Dios si no hay pueblo si no hay comunidad si no somos capaces de vencer ese individualismo que es el virus más radical si no nos escapamos de ese antropocentrismo desviado que habla el Papa Laudato si será imposible que construyamos la fraternidad la fraternidad es que el otro que la otra persona es mi hermano o mi hermana no que es un otro sino que es mi hermano y mi hermana y eso significa tratarle en igualdad en la diferencia y digo la diferencia porque no todos somos iguales en el aspecto físico en el aspecto emocional en el aspecto cultural aunque todos somos iguales en dignidad desde ahí fijaros lo realmente importante y aquí lo digo y lo volveré a repetir después tenemos un elemento básico que es que no simplemente vamos a construir una sociedad con muchas instituciones de cuidado sino realmente una sociedad de los cuidados os voy a poner un ejemplo con un hospital o una residencia de anciano me da igual que puede ser iluminador hay hospitales los hospitales en general en España así más especializados tienen infinitos cuidados tienen un montón de técnicas un montón de especialistas un montón de farmacología muy avanzada tienen incluso psicólogos para acompañar determinadas hay trabajadores sociales en el hospital es decir el hospital es una ciudad vamos a seguir un poco la analogía es una ciudad que tiene muchos cuidados ahora el hospital es un sitio tremendamente abrupto y descuidado a la vez en el hospital acaba siendo un número y no una persona en el hospital muchas veces tu dignidad es absolutamente olvidada sin intención de hacerlo sin intención de hacerlo yo recuerdo cuando estaba en el comité ético del hospital Gregorio Marañón que nos llegó un caso de una señora que estaba en el pasillo del preoperatorio es decir para pasar a quirófano y estaba totalmente desnuda en el pasillo y pues claro por un pasillo de quirófano teóricamente solo pasan enfermeros solo pasan médicos pero también pasa el de la limpieza pasa el celador pasa el que va a arreglar la luz del quirófano o sea aquello es el metro al final entonces la señora estaba llorando amargamente y bueno se acercó una de las personas que pasó por allí dijo pero señora ¿qué le pasa? dice llevo aquí media hora desnuda delante de todo el mundo y yo después de 60 años de casada ni siquiera mi marido me ha visto desnuda claro para los cuidadores del hospital eso no tiene seguramente nadie ni la vio pero para la persona que está en la camilla se sintió absolutamente indignada se sintió maltratada fijaros es un ámbito de muchos cuidados pero descuidado porque no está muchas veces puesto en los ojos y en los pies del paciente yo la vergüenza más grande que he pasado en mi vida ha sido en un hospital también que fui hacerme una gastroscopia cuando se hacían gastroscopias que te metían el cablecito bueno todavía se hacen igual no hay otra técnica que te metían el cablecito entonces yo llegué allí al hospital a consulta externa entonces bueno pues me acompañó una enfermera y dice desnúdese digo no que venga a una gastroscopia desnúdese bueno si hay que desnudarse para que te meten un cable por la boca pues hay que desnudarse déjese los zapatos y los calcetines claro en pelota y con zapatos y calcetines eso ya es lo peor digo pues ya ya si nos desnudamos pues nos desnudamos pero y después te dan la batita esta que vas con el culo al aire y tú vas con tu batita que parece que está todo muy bien pero entonces me dice acompáñeme entonces salimos de la sala fuimos a consulta externa y allí estaba todo Madrid no faltaba nadie estaba todo Madrid estaba allí entonces yo me paseé con el culo al aire por todo Madrid yo no es que sea especialmente vergonzoso ni pudoroso pero la verdad es que me sentí fatal digo yo no merezco esto al menos una batita normal si es para una gastrocopia no me van a quitar el bazo había mala intención en esa persona ninguna no había mala intención pero era un sitio con muchos cuidados pero no era un sitio de los cuidados entonces no se trata que tengamos más residencias de ancianos ni más hospitales que igual también sino que realmente tengamos una sociedad de los cuidados que mucha gente de la sociedad muchos voluntarios y voluntarias esto es mentira nunca me ha pasado pero lo voy a poner me ha pasado en otro ámbito pero seríais capaces de dar la vida por un paciente cuando decís mira ve a acompañar a Pepito que está en la planta quinta y estáis ahí y acompañáis incluso hasta el final de su vida pero igual salís del hospital y veis a un Pepito tirado en la calle y ni siquiera le miráis porque vosotros pertenecéis a un estamento de cuidados pero no a una sociedad de los cuidados una sociedad de los cuidados en la que está alerta porque el vecino del quinto está solo no simplemente el que tiene muchas residencias de ancianos una sociedad de los cuidados es una sociedad que vemos a la persona caída en la calle y no nos asustamos porque es un borracho un ladrón un drogodependiente sino que es uno que está caído al borde del camino o suena eso como cristiano que había uno al borde del camino y pasó uno y llevaba prisa pasó otro y llevaba prisa y ah pasó uno y dijo esto no se trata de muchos cuidados se trata de una sociedad de los cuidados y que hizo le curó las heridas lo montó al burro y lo mandó a la posada a un estamento donde cuidaban pero no solo había estamentos que cuidaban sino que la sociedad samaritana es la sociedad de los cuidados y por eso los cuidados no es simplemente una acción personal sino que es una acción política una acción que busca el bien común política no en el sentido del partido político sino de búsqueda del bien común y el bien común empieza por la educación que hablaba ante el obispo empieza por una nueva gestión de las residencias que habrá que darle una vuelta después de lo que nos ha pasado con el COVID pasa con cuidar los cuidados vecinales pasa con abrir nuevas estructuras que no tengan que ser tan institucionalizadas para que la gente quede en casa pasa por tantas cosas que significa no solo acariciar al enfermo cuando yo estoy en la cama sino acariciar a la sociedad cuando no hay nadie teóricamente en la cama aunque estamos muchos a punto de caer en la cama y por eso la sociedad de los cuidados es preventiva también no es solo curativa o paliativa sino que se adelanta aquello que nos puede pasar desde ahí yo creo que hay como tres afirmaciones contundentes que yo quiero hacer esta tarde ¿por qué tenemos que cuidar cuidadosamente desde el evangelio de la misericordia? porque el rostro concreto nos interpela he escuchado a mi pueblo y he bajado a ayudarle dice Dios en el éxodo he escuchado sus lamentos el rostro concreto nos interpela el sufrimiento concreto de las personas nos interpela le vamos a dar una vuelta después dice el Papa Francisco el dolor de la otra persona nos tiene que desinstalar si no nos desinstala tenemos que pensar que es lo que nos pasa porque el dolor del otro nos tiene que desinstalar del todo nos tiene que remover radicalmente en segundo lugar porque la comunidad nos reclama reclama nuestro compromiso con todas aquellas personas que están sufriendo sufriendo de muchas y muy variadas formas y en tercer lugar porque el bien común porque la política nos convoca tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco han hecho un llamamiento extremo a los cristianos para que nos comprometamos con el bien común para que nos comprometamos en la vida política sentido amplio no solo los partidos políticos que también yo normalmente digo porque Francisco nos dice seguro que Benedicto no lo dijo Benedicto lo dijo mucho más radicalmente que Francisco en el número 7 de Caritas in Veritate incluso habló que la caridad política es incluso más excelsa mayor que la caridad individual que se realiza cara a cara mucho más excelsa ¿por qué tenemos que cuidar cuidadosamente? porque el rostro nos interpela porque la comunidad nos reclama y porque la política nos convoca y desde ahí creo que hay cuatro elementos más concretos que podemos compartir esta tarde aquí entre todos y entre todas el primero es eso que el Papa Francisco llama la mirada indignada os leo literalmente el número 68 de Fratelli Tutti no es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor no podemos dejar que nadie quede al costado de la vida esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano eso es dignidad fijaros que el Papa no nos dice simplemente que nos debe afectar nos dice que nos debe hacer bajarnos de nuestra serenidad nos debe romper nos debe desinstalar nos debe indignar cuando Jesús mira compasivamente desde las entrañas en el Evangelio sufre una rotura del mismo Dios cuidar a estos los más pequeñitos incluso se indigna y monta el follón porque no podemos mirar el sufrimiento sin bajar de nuestra serenidad por eso también tenemos que cuidarnos nosotros los unos al otro porque en nuestro trabajo estamos constantemente sin serenidad entendemelo no estoy diciendo que nos volvamos todos unos histéricos y unas histéricas pero claro que moralmente nos tiene que romper por dentro y yo diría hay un test clarísimo si nos afecta el sufrimiento retiraros de la labor y hacer una reconversión porque cuando no te duele el dolor del otro es que no te estás enterando que al otro le duele y es el primer síntoma del wrong out de aquí esto no me pasa también es otro síntoma si todos los días os rompéis de tal manera que perdéis el sueño perdéis la paz pues otro momento que también pero el primer test que diría yo es cuando decimos me he acostumbrado al dolor cuando el terremoto de Haití yo recuerdo que al tercer día te acostumbrabas al olor que era un olor a carne podrida en definitiva a ver cadáveres y llega un momento que te acostumbra y dice ¿cómo te vas a acostumbrar? no te puedes acostumbrar porque si te acostumbras es que no te está impactando la realidad o imagináis alguno de vosotros de vosotras que un padre una madre un hijo esté sufriendo mucho y vosotros tan tranquilos a que diríais algo aquí hay raro es que los demás son nuestros hermanos y nuestras hermanas y el dolor del otro nos tiene que hacer bajar de nuestra serenidad y ese es un criterio primero de discernimiento a mí me parece un criterio básico de discernimiento que no podemos olvidarlo como un criterio absolutamente básico en segundo lugar cuidar cuidadosamente significa prestar una atención cordial como decía Benedicto XVI dice Benedicto XVI en Deus Caritas es según el modelo expuesto la parábola del buen samaritano la caridad cristiana es ante todo simplemente una respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación los hambrientos han de ser saciados los desnudos vestidos los enfermos atendidos los prisioneros visitados etc. y dice más adelante por lo que se refiere al servicio que ofrecen a los que sufren es decir por las personas que vosotros acompañáis es preciso en primer lugar que seáis competentes profesionalmente no que seáis profesionales que seáis competentes profesionalmente es decir que seáis personas formadas quienes prestan ayuda han de ser formados de manera que sepan hacerlo apropiado y de la manera más adecuada asumiendo que el compromiso se continúe después de todas las atenciones necesarias un primer requisito fundamental es la competencia profesional pero por sí sola no basta es decir si no sabéis si no sabéis no hagáis y la formación del voluntariado en ámbito de pastoral sanitaria termina cinco días después de morirse es decir tenemos que estar formándonos toda nuestra vida porque hay un primer requisito de la atención cordial que es saber saber hacer ahora bien dice Benedicto en efecto se tratan seres humanos y los seres humanos necesitan siempre algo más que una atención simplemente técnica necesitan humanidad necesitan atención cordial cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la iglesia deben distinguirse no solo por hacer las cosas bien profesionalmente sino por su dedicación con otra atención que sale del corazón para que el otro experimente la riqueza de su humanidad bueno pues hacer bien y hacerlo con el corazón y tenemos que saber que no hay cuidado cuidadoso si no hay un saber técnico y si no hay un saber del corazón no basta solo con el sentimiento no basta dice hombre pero a los padres y a las madres y a los hermanos y hermanas no nos dan un cursillo ya pero tú no eres padre y hermano en ese sentido tú eres un voluntario y una voluntaria y hay una primera obligación que surge del evangelio que es saber hacer las cosas bien tengo que ser médico o enfermera no tienes que tener las claves para saber hasta donde puedes llegar y hasta donde no debes llegar y hasta donde sabes llegar y hasta donde no sabes llegar desde cosas muy básicas cuántas veces hemos metido la pata comunicando a los familiares de los enfermos lo que le pasa al enfermo cuando los familiares no lo sabían porque entendemos que no tenemos el deber del secreto profesional si lo tenemos o cuántas veces hemos dado de beber a alguien que no podía beber porque se atragantaba o cuántas veces hemos sacado conversaciones que el psicólogo trata de evitar continuamente para que no vuelva a caer en la depresión y podemos seguir con todos los ejemplos que queráis no sólo nos tenemos que desinstalar por el dolor sino que tenemos que dar una atención cordial y una atención cordial para poder cuidar y cuidar significa mantener continuar y reparar nuestro mundo y ese mundo incluye nuestros cuerpos nuestros seres nuestro entorno nuestra espiritualidad nuestra comunidad no simplemente el cuerpo no simplemente el espíritu en esto permitirme lo voy a decir a lo bruto vale a lo andaluz claro claro que los cristianos somos personas en el espíritu pero el cristianismo parte de un espíritu encarnado en un cuerpo no espiritualicemos evidentemente tampoco simplemente corporalicemos somos un cuerpo con espíritu somos cuerpos espirituales y cuidar el cuerpo y cuidarnos el cuerpo es una obligación que tenemos como cristianos no simplemente cuidarnos el espíritu y cuando acompañamos a la persona no simplemente acompañamos espiritualmente a la persona acompañamos a la persona en su integralidad que es psicocorporal que es espiritual pero es corporal no hay un espíritu fuera del cuerpo el espíritu no es una cosa que va por ahí como el aire acondicionado el espíritu en versión cristiana es un espíritu encarnado y no podemos despreciar el cuerpo no es no es ortodoxo teológicamente hablando en perspectiva cristiana no cuidar el cuerpo porque nuestro Dios se hizo cuerpo y hizo sagrado nuestro cuerpo no solo nuestro espíritu eso es Platón no es el Evangelio y por eso el cuidado hacia los demás y nuestro cuidado pasa también por el cuidado en nuestro cuerpo claro que sí otra cuestión es que nos volvamos unos narcisistas bobos vale pero eso es otra cosa cuidar el cuerpo espiritual o el espíritu corporal y tenemos que construir ese nosotros ese nosotros integrado aquí cuento siempre una anécdota yo tengo un amigo ateo que yo rezo continuamente por su conversión estoy teniendo debo ser poco devoto porque no lo consigo pero yo sigo ahí pidiéndole las gracias a Dios y hubo un tiempo que me acompañó a muchas tareas de cáritas de pastoral social de pastoral de la salud y al cabo del tiempo me dice oye Seba me he quedado impresionado de todo lo que hacéis en la iglesia por los demás ya solo os queda una cosa y digo ¿el qué? dice quereros entre vosotros fijaros que duro de una persona que te mira desde fuera y dice que bien cuidáis a los enfermos ahora el voluntario o la voluntaria que viene lo primero que hace es poner verde a la que vino ayer y decir que la monja no sé qué no sé cuánto y claro y después que el de la parroquia de enfrente acá es que los de la parroquia de enfrente no son como los de mi parroquia claro son de segunda división uy que me dice el señor Juan si yo te contara ¿dónde está ahí el nosotros? si vaya si tenemos bueno eso que decía Dios nos pillará reunidos pero no unidos cuando llegue el juicio final yo creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio profundo de comunión como testimonio de iglesia al mundo y por último practicar la caridad política claro que tenemos que cuidar al enfermo pero tenemos que intentar cambiar las estructuras las estructuras que descuidan a los enfermos o que no cuidan integralmente a los enfermos o que abandonan a algunos enfermos para que lo penséis no contestarme ahora los que estamos aquí si yo dijera hay que comprometerse para tratar de transformar la ley de eutanasia o la ley del aborto pues la mayoría al menos diría sí y si yo preguntara pero eso es meterse en política me diría y no eso es hacer ética eso es meterse en política y tenemos toda la legitimidad y toda la obligación del mundo de meternos en política pero no es solo en la eutanasia y el aborto sino también en la mala atención a los ancianos en la mala atención a los ancianos que están solos en la mala atención a las personas sin hogar en el descuido sanitario de muchas de las familias en lo caro que pueden estar determinadas eso también es una obligación nuestra porque cuidar bien significa ver la globalidad del cuidado don Helder Cámara lo decía una frase muy sencilla y que yo creo que nos define muchas veces él decía cuando doy de comer pan al hambriento me llaman santo cuando pregunto porque no tienen pan me llaman comunista pues el cristiano tiene que dar de comer al hambriento y tiene que preguntar por qué no tienen pan y eso no es ser comunista eso es ser evangélico porque es la misma pregunta claro que lo primero según la parábola del buen samaritano es atender la necesidad concreta está claro ahora la segunda parte es tan cristiana como la primera y por qué no tienen pan y por qué no tienen atención sanitaria y por qué no tienen atención domiciliaria si son ancianos que están solos bueno podríamos seguir con todos los ejemplos que queráis creo que cuidar cuidadosamente también es un sueño es un sueño que lo tenemos como esperanza y como anticipación tenemos que reaccionar como dice el Papa Francisco a un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede solo en palabras qué importante soñar juntos los sueños se construyen juntos soñemos como una única humanidad que sea capaz de generar una sociedad que cuide cuidadosamente y nosotros como cristianos tendremos que poner nuestros granos de arena y lo tendremos que hacer desde nuestro lugar y desde nuestro sitio y nuestro lugar siempre será con los ojos fijos en Jesús a la pie en el pie del crucificado abrazando a todos los crucificados de la tierra esa es nuestra tarea nuestra misión y nuestro sueño muchas gracias aplausos 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 aplausos